¡Hola a todos y a todas! En la lección de esta semana vamos a hablar sobre las comidas españolas. ¡Hola a todos! En la lección de la semana pasada vamos a aprender sobre la comida española, como paella, gazpacho, salmorejo, pulpo gallego, tortilla de patatas, etc. Now, in this introduction, we are going to practice how to introduce yourself in Spanish. I said to practice because we have already learned this thing last weeks. And also we are going to learn a new question. ¿Ready? Let's go. ¿Cómo te llamas? Me llamo, plus your name. Me llamo, Pedro. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años. ¿Dónde vives? Vivo en Bancory. Vivo en Aboi. O Vivo en Aberdeen. Also you can say the name of your country after vivo en. Vivo en Escocia, Scotland. Vivo en Inglaterra, England. O vivo en Irlanda, Ireland. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿O estoy así, así? And the question that we are going to learn today, a new question and answer, es... ¿Te gusta la comida española? Do you like Spanish food? And you have to answer. Yes, I like Spanish food. Sí, me gusta la comida española. O no, I don't like Spanish food. No, no me gusta la comida española. Thank you very much for hearing me and in the next video, we are going to learn more about Spanish food and we are going to see different kind of Spanish food, a new vocabulary about the Spanish food. See you in the next video, in the next lesson. Adios!